¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy traigo mi top 5 de labiales nude. Así que si quieres saber cuáles son mis 5 labiales nude favoritos, pues sigue viendo el vídeo que empezamos. Hace unas semanas hice mi top 5 de labiales rojos y como os gustó tanto, os pregunté si queríais mi top 5 de labiales nude y me dijisteis muchísimas que sí, así que aquí está mi top 5. Yo hace un tiempo era la anti-nude, no quería ningún labial nude, no consideraba que ningún labial así natural me quedara bien, no había hablado con ninguno que me gustara del todo, así que yo le hice a la cruz, no quería ninguno, yo era de labiales potentes y demás. Hasta que un día fui a Sevilla, concretamente al stand de MAC y allí me compré algunas cositas que os enseñé hace mucho tiempo y bueno, como yo quería ver algunas cositas y demás, me las estuvo probando la chica, me maquilló y demás y a la hora de elegir el labial le dije que me probara un labial nude, porque iba a estar todo el día en Sevilla y si se me iba, pues bueno, no me iba a quedar feo. Y además yo quería verme con un labial nude de MAC así bueno, a ver si daba con uno que realmente me gustara y oh my god, desde entonces fue la revolución de los labiales nude y solo quiero labiales nude a mi colección. Soy muy tiki-miki, cualquier labial nude no me gusta, así que por eso tengo muy pocos. Tengo unos cuantos más, pero tengo 5 que me encantan y los súper recomiendo, así que nada, os voy a enseñar los labiales. El primero que os quiero enseñar es este de Maybelline, de la gama Color Sensational, es el 715 Choco Cream y cuando lo vi en la barra dije, mmm, parece un corrector. Es un nude así melocotón, pero muy 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 bajito, así que considero que este labial es súper perfecto para un look natural, para el día a día, pero para un buen ahumado de ojo, este labial es precioso. Como estáis viendo ahí es un labial que es cremosito, la gama Color Sensational normal es así más bien satinada, cremosito, es muy hidratante, pero duran bastante en el labio, no se van muy rápido. Y es un color crema tirando al melocotón, amarronado, pero muy muy bajito, muy sutil, muy muy llevable, muy natural. Me gustan muchísimo los labiales de Maybelline, tengo otros dos de la gama Color Sensational. No sé en otras perfumerías, yo los compro en Primor porque sabéis que ahí es donde más barato suelen estar. Y en Primor cuesta unos 5 euros, no llega y es súper bonito, la verdad es que es un labial precioso, me encanta este nude. El siguiente labial que os quiero enseñar es este de Sleek de la gama True Color Lipstick, de la gama normal. Cuesta unos 5 euros también en Primor y este es el famoso Liqueur de la gama Shein, que es una gama así más brillante, más hidratante, más brillantito, pero este tiende más al rosado. Es muy hidratante, es muy cómodo de llevar y de duración tanto el de Maybelline como el de Sleek suelen durar un poquito. Sí que es cierto que cuando nos limpiamos, comemos, este labial se va a ir rápidamente, no tiñe para nada el labio. Son labiales muy naturales que si lo vamos a usar una jornada entera probablemente los tendremos que reaplicar porque son muy ligeritos. El anterior como os dije es un tono así más cremita y este se tira más al rosado. Para cualquier tipo de look creo que queda súper bonito, para un ahumado es ideal también, pero creo que desde que lo tengo lo he usado muchísimo más que los otros que tengo más llamativos. Es muy muy natural y para diario es genial. El siguiente que os quiero enseñar fue el pionero, el primer nude que yo tuve así oficialmente que me gustara y es el Peach Blossom de MAC. Este es el que os dije que me probó la chica en el stand de MAC y que me enamoró. Me encantó como me quedó y me lo tuve que llevar y desde entonces no paro de usarlo y este fue el primero que abrió el camino a que los siguientes labiales nudes vinieran a mi colección. Es un nude con el que me vi favorecida, con el que no me vi cara de muerta. Puedes llevar los ojos muy naturales que este labial pues queda bonito. Estoy viendo los tres primeros que os he enseñado y cada uno son del mismo rollo pero cada uno tiende a un tono distinto. El primero es así un tono cremita, melocotón, tostado. El segundo es un nude rosadito y este de MAC es un melocotoncito así muy sutil, muy poco pigmentado, es muy hidratante y queda muy bien, queda muy bien. La verdad es que me encanta. Eso sí, es de la gama Green Sheen y dura un poquito en el labio, pero bueno, es muy cómodo de llevar, es muy hidratante. Para las personas que tengamos los labios secos es genial para usarlo a diario. Os he enseñado este labial muchísimas veces, pero es el único labial de alta gama que tengo nude y me encanta. No descarto en hacerme con alguno más de esta misma gama porque la verdad es que me gusta mucho para usarlo para diario. El siguiente que os quiero enseñar es este de Maybelline, de los Color Drama. Es el tono Nude Perfection y este es un jumbo en formato lápiz, se le tiene que sacar la punta para sacar más labial. Y este no es tan hidratante, es un poquito más mate, textura velvet, que no mate del todo. Es un pelín así como aterciopelado, pero no por ello es seco para nada, ni es súper hidratante. Es un término medio, tiene las cosas buenas de la hidratación y las cosas buenas de ser un poco mate. Queda la verdad es que bastante fijo en el labio. De duración me encanta, yo diría que de los que os he enseñado, este es el que más dura de los cuatro. A pesar de que nos limpiemos, comemos y demás, llega a teñir un poco el labio y se queda bastante teñidito así de su tono, aunque se pierde intensidad y demás, pero se queda más fijo que los otros. Es un color así nude amarronado, pero es muy bonito, no hace labio de muerta, hace labio así muy natural, no sé, me gusta muchísimo. Y bueno, este labial yo lo compré en Primor y su precio no llega a 4€, está genial. La verdad es que no descarto con hacerme con otro tono de esta misma gama porque me ha gustado un montón, la duración es estupenda, la sensación es súper cómoda, así que si queréis un labial nude low cost, que os vaya a durar bastante tiempo en el labio, el nude perfection de los color drama de Maybelline, yo diría que es uno de los mejores que he probado low cost. Y el último labial que os quiero enseñar es este de aquí de Colourpop, es de la gama Ultramatte Lip y este es el tono Tra. Es un tono que me gusta muchísimo, me recuerda mucho al estilo de Kylie Jenner, yo diría que es un labial entre morado y gris, es el más subillito de los 5 que os he enseñado, es más intenso, pero es un labial súper natural, tiene un subtono así grisáceo que se lleva ahora mucho y la verdad es que creo que queda muy favorecedor. La gran pega que tiene este labial y todas las cosas de Colourpop es que como sabemos todavía no se comercializa en España, tenemos que comprarlos a través de su misma página web, solo lo venden en la misma página web de Colourpop y solo se comercializa en Estados Unidos y no sé si en algún país más, y es la gran pega que yo veo que todavía no lo venden aquí en España, así que si queremos comprarlo pues tenemos que hacerlo a través de la web de Chipito, que ni idea de cómo es, pero sé que hay muchísimos vídeos y muchísimas chicas que han comprado. Quiero aprovechar que os he enseñado el labial de Colourpop para deciros que hay un grupo en Facebook que se llama Pasaporte Colourpop, que os lo voy a dejar en la cajita de información, que es un grupo creado por chicas que les gusta mucho la marca Colourpop y el maquillaje en general, pero sobre todo en este grupo pues se comparten las compras, se dan consejos sobre cómo comprar en Chipito, enseñan los tonos y demás, y además se está creando un grupo bastante grande de bastantes chicas para que vea la marca Colourpop, que hay una comunidad bastante grande de mujeres que queremos comprar Colourpop, así que si nos unimos a ese grupo pues quizás Colourpop pues lo vea y tardemos menos en tener Colourpop en España, así que si queréis uniros a este grupo y así apoyar la causa para que pronto traigan Colourpop a España, y así pues darnos consejos sobre las compras y los tonos y demás, pues os dejo en la cajita de información el enlace a ese grupo de Facebook que se llama Pasaporte Colourpop, y así tantas chicas que han comprado la misma marca pues se pueden ayudar entre ellas y demás, así que os lo dejo en la cajita de información. Este labial es el más potente que os enseño, pero es que es súper especial, la textura es increíble, es un labial líquido pero que luego se queda mate, súper fijo, aguanta muchísimo tiempo y no me reseca para nada. Yo he llegado a tenerlo gran parte del día, no sé cuántas horas, y a mí no me ha resecado para nada, y yo tengo los labios súper secos, por eso me los hidrato antes, tengo los labios esfoliados y demás, el labio se me queda súper bien, no me reseca más de lo que ya lo tengo. En cuanto a la duración, la verdad es que este labial dura muchísimo, sí que es cierto que cuando comemos, bebemos y demás, pues se va perdiendo, sobre todo yo lo pierdo en la zona de la mucosa del labio inferior. Pero bueno, esto es algo que suele pasar con todos los labiales fijos. Y nada más, estos han sido mis 5 labiales nude favoritos, espero que os haya gustado. En la cajita de información os dejaré los nombres de los 5 labiales, y si veo que hay algún enlace donde podéis acceder a comprarlo y demás, pues también lo dejo en la cajita de información. Y como siempre os digo, me podéis dejar aquí abajo en los comentarios qué labial nude os ha gustado más de los 5 que os he enseñado yo, pero también decidme qué labial de vuestra colección me recomendáis, qué labial nude que tengáis vosotras me recomendáis, y que consideráis que es súper indispensable. Así que espero ver vuestros comentarios recomendándome el labial nude, porque me encantaría añadir más labiales nude a mi colección. Si te ha gustado el vídeo puedes darle al dedito arriba, que así sé yo que te ha gustado el vídeo, y me animo a hacer más completamente gratis, y así yo me voy animando a hacer más vídeos de este tipo. Y si es la primera vez que me has visto y te ha gustado, puedes suscribirte al botón aquí más abajo, que dice suscribirse, es completamente gratis, y así no te pierdes ninguno de mis próximos vídeos. Y nada más, florecillas, muchísimas gracias por verme, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!